Vale, pues empezamos con la rueda de prensa de presentación de Sergio Carreira. Tiene la palabra Sergio Mantecón. Buenos días, gracias como siempre a todos por venir y acudir a esta rueda de prensa de presentación de Sergio Carreira como jugador del Elche. Como todos sabían, ya el fin de semana pasado lleva con nosotros ya alguna semana y debutó en Liga en Valladolid. Y nada, desde aquí también mostrarle como todos los chicos que han venido y que se han incorporado esta temporada, pues el agradecerle el que vaya confiado en nuestro proyecto. Para nosotros la verdad es que es un perfil que nos gustaba mucho desde hace tiempo. Viene, como sabéis, también cedido por el Celta de Vigo por una temporada con una opción de compra por parte nuestra. Y bueno, pues es un poco ese perfil de jugador que el club también quiere fomentar, el hacer incorporaciones que, bueno, para él creo que es un paso importante en su carrera también en segunda división. Aunque es joven, pero tiene esa experiencia en varios equipos. Pero bueno, para él creo que puede ser un paso importante por el club al que viene y nosotros también creo que es un jugador que podemos ver su progresión y puede ser un jugador de presente y de futuro. Por lo que estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio. Toda la suerte del mundo que también será la suerte nuestra. Y nada, lo dejo a vuestra disposición para que le hagáis las preguntas que queráis oportunas. Entonces, iniciamos el turno de preguntas. Como siempre se dan dos rondas. Decís a quién os dirigís en cada turno y decimos nombre y medio. Empezamos con Paco. Hola, Sergio. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Paco Gómez de Radio Marca y Teleelts. Bueno, preguntarte ya que el otro día debutaste, ¿cómo te sentiste? Si fue una sorpresa el jugar ya y cómo te sentiste, cómo te viste y luego por qué el míster te cambió en el descanso. Buenas. Sí, bueno, no fue una sorpresa. O sea, al final estás entrando toda la semana para que llegue el fin de semana y jugar. Hay que estar preparado. Y bueno, realmente me sentí cómodo una vez ya pasados los minutos. Sí que es cierto que es adaptarte, llevar una semana a un nuevo equipo, a una nueva forma de jugar, pero intentando hacerlo lo más pronto posible. Y bueno, a ver, luego me cambió, no sé si fue en el 55, imagino que también un poco tuvo que ver la expulsión, el cambio de sistema. Al final estaba jugando ya casi como un central y bueno, me cambió por Ales que cumpliría mejor esa función, me imagino. Sí, Sergio, preguntarte. Han pasado ya diez días del cierre de mercado, hay dos fichas libres, pero cada día que pasa da la sensación, al menos desde fuera, que parece ya más difícil que se pueda aprovechar. No sé si dais ya definitivamente por cerrado el mercado hasta el mercado invernal o si todavía hay opciones. A ver, siempre que tengamos fichas libres, nunca vamos a cerrar la posibilidad de poder incorporar a un jugador, pero sí es verdad que bueno, de las opciones que hemos manejado, pues al final queremos que no mejoran o igualan lo que tenemos actualmente en la plantilla, por lo que a día de hoy, ahora mismo el pensamiento no es incorporar a nadie más, ya que al mercado invernal, pero bueno, sí que te dejo la puerta abierta porque siempre hay también mercados y opciones abiertas y jugadores que están en paro que pueden ser una opción y bueno, a día de hoy ya te digo que no es la idea, pero siempre abiertos a que hay alguna posibilidad. Lo que pasa es que cada día que pasa es un día más que están fuera del ritmo de competición, ¿no? Sí, es complicado, como tú dices, ya complicado, porque al final el jugador que esté en paro, una posible incorporación hace que no pueda estar, vamos a decir, al 100% de sus posibilidades o sus cualidades hasta bastante avanzado, entonces es verdad que se reducen mucho las posibilidades y como te he dicho, no es la idea ahora mismo, pero bueno, tampoco puedo asegurarte al 100% porque siempre puede surgir alguna posibilidad que valoremos, o algún tipo de lesión que suframos o algún otro inconveniente que sea la posibilidad que nos dé la posibilidad de incorporar a alguien, pero sí que la idea un poquito es ya con estos 23 jugadores más la gente del filial que está en dinámica, pues por lo menos hasta el mercado de enero el seguir con esta plantilla. ¿Pepe? ¿Qué tal Sergio Carrera? Buenos días, soy Pepe Morago de Radio Elche de Cadena Ser y Elche 7 de Televisión, felicitarte por tu valentía, por la decisión que has tenido de querer jugar, de no quedarte en casa y conformarte, creo que es una decisión que dice mucho de ti, has firmado por un club con mucha tradición, con un centenario, con una gran afición, aquí seguro que vas a ser feliz. Me gustaría preguntarte con quién hablaste, a quién pediste referencias del Elche y por qué decidiste aceptar esta propuesta del Elche Club de Fútbol. Gracias. Bueno, un poco también yo creo que los últimos años he estado acostumbrado a otro tipo de club, las sesiones que tuve eran para equipos un poco que no tenían esa trayectoria, a lo mejor tan histórica como tiene el Elche, con una afición a sus espaldas muy grande y también con otro tipo de repercusión y yo creo que también ese fue uno de los motivos por los que estoy aquí porque creo que es un club que necesito a lo mejor ese pequeño incentivo de presión también como jugador y bueno, referencias un poco lo que hablé con mi tocayo, Sergio, que bueno, me he transmitido la confianza necesaria para estar aquí y aceptar el reto, sin duda. Muy bien, muchas gracias Sergio Carrera y al otro Sergio Mantecao, una cuestión por mi parte. Está claro que no se puede reprochar nada a los futbolistas, lo están dando todo, la gente se entrega en el campo, pelea con un gran espíritu, Sergio, pero te quería preguntar si tú, Mauro Óbolo, Antonio Barragán, si os preocupa ver que el equipo solo ha sido capaz de sumar cinco puntos en las primeras cinco jornadas de liga o estáis tranquilos y tenéis confianza en el grupo. No, como tú dices Pepe, lo que creemos es que el equipo tiene todavía un margen de mejor importante, creo que por fase sí que se ha visto un Elche que bueno, sabéis también que hemos apostado un poquito por un modelo de juego de proponer, que bueno, que es verdad que históricamente en segunda división no se suele ver y que en Elche al final el modelo de juego que implanta el míster es de proponer y eso siempre lleva un poco más de tiempo, aparte también sabéis que lógicamente ha habido casi 13 incorporaciones, han sido 11 fichajes más las dos jugadores cedidos, que eso conlleva un tiempo, entonces bueno, lógicamente la premura y los puntos no vuelven y lógicamente el objetivo es ganar cada partido, pero bueno, en ese proceso que creemos que hay de margen de mejora, pues bueno, estamos tranquilos en que hay plantilla, que estamos convencidos de que el míster tiene opciones para poder hacer un buen campeonato y competir todos los domingos y en eso estamos, que al final del comienzo, bueno, pues todo el mundo cuando desciende lógicamente como nosotros, el mismo Valladolid, pues tienes otra idea en la cabeza de ganar todo, pero no es fácil, no es fácil y sobre todo creando un poquito ese modelo de juego y creando, pues hacer esa coordinación de jugadores nuevos que no es fácil y como dice Sergio, tuvo que jugar el otro día y prácticamente llevaba una semana entrenando, entonces bueno, todo un poquito, el mejor el che está por ver lógicamente y lo único que la competición pues te da la emergencia y la urgencia de tener que ir puntuando y no descolgarte y estar un poquito en la zona mirando para arriba y eso es lo que el equipo tiene que intentar y seguir mejorando cada domingo. José. Sí, Sergio, bienvenido. José Antonio Galván, Diario Información. Te vimos el otro día jugar como lateral derecho en una línea de cuatro, luego ese sistema mixto que utiliza el entrenador, que el lateral se mete al central. Tú habías jugado hasta ahora de lateral, ¿cómo ves esa posibilidad? Habías jugado antes, tus características son más de lateral, lateral con profundidad al ataque, para que nos expliques un poco eso. Bueno, sí que es cierto que estoy acostumbrado a estar en diferente altura, a lo mejor un poco más adelante, pero hoy en día el fútbol moderno a los laterales nos pide adaptarnos en zonas más interiores, a veces en salida de balón, otras veces estar en alturas más arriba y bueno, yo creo que me puedo adaptar perfectamente a donde me pido, o sea, al final creo que es un mejor que está preparado para asumir responsabilidad en salida de balón, si hace falta pues lo que te acabo de decir, las diferentes variedades, no me supone ningún problema participar como un tercer central a lo mejor. Y Sergio, ha pasado ya, has tenido una semana para reflexionar, ¿qué balance haces del mercado? ¿Estar satisfecho? ¿Se veía una cosa y luego otra última hora con la salida de jugadores? ¿Habéis tenido que cambiar mucho los planes durante la planificación? Bueno, lógicamente el ascenso siempre te implica, pues como tú dices, que el mercado estando abierto hasta después de casi tres, incluso cuatro jornadas del inicio de competición, pues la variabilidad es muy grande, es verdad que al final como dirección deportiva pues tienes que estar abierto hasta el último momento a cualquier cambio, a cualquier entrada, a cualquier salida. Es verdad que bueno, al final sí que estamos convencidos de que existe un equipo competitivo dentro de las directrices que se nos marca desde el club, pues yo creo que hemos puesto opciones muy interesantes, que también estamos alineados con las peticiones que ha hecho el entrenador. Y bueno, lógicamente como te he dicho, hay un margen de mejora importante por todo, pero bueno, sí creo que hay jugadores de nivel, competitivos, también una base que se queda de la temporada pasada. Y como tú dices, pues lógicamente a todos nos hubiera costado contar con, seguramente con algunos jugadores de la temporada pasada, pero todos los equipos cuando descendemos por situación económica o por motivos deportivos también, pues al final no es posible, no nos ha pasado a nosotros y en este caso tanto a Español como a Valladolid, pues igual, hay jugadores que al final tienen que salir, que eso es lo que implica muchas veces un descenso. Entonces bueno, ya te digo que contentos, sabiendo que existe margen de mejora y que el Elche, como he dicho anteriormente, como club y como plantilla, como equipo, tiene que dar todavía mucho más de sí y mejorar en su rendimiento. Buenas Sergio, bienvenido a Adrián Caro para Elcheca Blueboard Televisión. Te quería preguntar, es cierto que llevas pocas semanas aquí, pero un poco qué has podido hablar con el míster en estas semanas, qué te ha contado, un poco en qué estás trabajando a nivel personal con él y cómo estás viendo un poco el ambiente en la plantilla a pesar de esos cinco puntitos que llevamos, teniendo en cuenta que el objetivo tiene que ser estar arriba. Sí, bueno, con el míster un poco, pues sobre todo intentar entender y adaptarme a los diferentes sistemas que plantea, sobre todo para mí, que creo que es uno de los que a lo mejor le puede afectar un poquito más, nada, intentando ayudarle también para que pueda entenderlo y eso, sobre todo trabajar a nivel táctico y luego pues lo que le gusta también que esa presión tras pérdida, bueno, un poco entenderle. Y luego pues con el vestuario estoy encantado, estoy también un poco acostumbrado a estar en vestuarios más jóvenes y creo que también el mix que hay de un poco de juventud y de gente un poquito más mayor, pues creo que está muy bien y me gusta porque veo gente muy madura, que sabe lo que se juega cada fin de semana y me gusta, la verdad estoy muy contento con el vestuario. Y a Sergio te quería preguntar, has comentado que en principio, al no ser que sea algo muy interesante, ya deis por cerrado este mercado, si concretamente hay alguna posición que os hubiera gustado reforzar y no ha podido ser así, pues por cosas del mercado como has comentado antes. Bueno, lógicamente al final sí que pudimos buscar a lo mejor algún defensa central más, que al final no surgió la posibilidad de un jugador que nos aportara algo más o algo diferente y bueno, y por lo demás es verdad que estamos contentos, al final en la parcela ofensiva que bueno, que al final se nos fueron los tres delanteros, yo creo que hemos conseguido dentro del periodo que había a tres buenos delanteros, aparte de ahí también creo que se pueden desenvolver como segundos puntas, tanto Oscar Plano como Nico Castro, o sea que bueno, yo creo que al final hay una plantilla compensada y ya te digo que a lo mejor un defensa central más a lo mejor diestro por un poquito que nos diera otro, un poquito más de envergadura y empaque, pero bueno, no ha surgido la oportunidad y bueno, pues seguiremos buscando si existe esa opción para enero o cuando surja. David. Buenas, Sergio, David Amorós para Afición Deportiva. Al hilo de lo que decía mi compañero, uno de los aspectos más importantes para un futbolista es el proyecto deportivo, es ver qué equipos te pueden dar más para ti, qué equipos van a estar evidentemente en la zona más alta, pero me gustaría preguntarte por el míster, por Sebastián Becasese, qué te transmitió, qué fue lo que te dijo para que decidieras venir aquí ante las ofertas de otros equipos con las mismas ambiciones que el Elche. Bueno, sobre todo, y creo que es algo muy importante, mucha pasión, es un entrenador que está muy entregado, que siente mucho lo que hace y al final pues creo que el sistema de juego que él usa, que no es algo que es común, pues le ha llevado mucho trabajo y me gusta mucho que él sea así, porque a nosotros también nos transmite esa tranquilidad de que, bueno, al final pues le gusta jugar así, quiere que lo hagamos sí o sí y bueno, eso al final un jugador no es lo mismo que no entenderlo, quiere que lo entiendas y siempre para adelante y un entrenador con mucho carácter también, que pida a los jugadores físicamente pues se presta es pérdida, me gusta, sí. Nada más, empezamos la segunda ronda, el orden es el mismo, según compañero lo quiere, pasamos al siguiente, Paco. Sí, Sergio, precisamente sobre lo que estabas hablando, teniendo en cuenta que arriesgáis mucho, es un fútbol vistoso y bonito, pero conlleva muchos riesgos porque los equipos pues os van a buscar arriba para intentar quitaros el balón cerca de vuestra portería, eso de alguna manera os hace dudar, os coarta un poquito, lo tenéis claro que tenéis que jugar siempre así o que hay veces que dice, bueno, prefiero no arriesgar y dar un pelotazo, o no, por regla general tenéis que intentar siempre sacar la jugada. A ver, sí que es cierto que al final con los jugadores que tenemos, creo que la salida de balón que nos pide pues la podemos llevar a cabo, al final pues hay que también estar pendiente de las diferentes situaciones de juego, hay veces que si hay que dar un pelotazo se da, no pasa nada, pero bueno, el estilo de juego es de sacar el balón limpio, buscar tercer hombre por dentro, bueno, creo que tenemos jugadores para hacerlo y por eso también confiamos en ello y lo hacemos. Para Sergio Mantecón, está claro que los partidos se ganan en las áreas, todavía el Elche no ha encontrado ese equilibrio, pero los equipos aspirantes que quieren estar arriba sobre todo tienen que ganarlos a base de gol. El que el equipo solo haya marcado cuatro goles y dos de ellos de penal tiene este arranque en estos cinco partidos, ¿os preocupa? ¿O a pesar de que hay un delantero menos en comparación con los cuatro que había, ahora hay tres, ¿estáis convencidos de que el gol está? Sí, bueno, como bien dices, si algo se puede un poquito el déficit que hemos tenido estas primeras jornadas y donde creo que está el crecimiento, como tú bien dices y creo que estamos de acuerdo en las áreas, ¿no? Es verdad que a nivel defensivo no nos han creado mucho, pero nos ha penalizado mucho cada vez que nos han llegado, eso sí es cierto, porque al final el equipo no sufre tanto, pero las veces que, como te he dicho, nos penaliza mucho cada vez que nos llega, ¿no? Y luego a nivel ofensivo creo que bueno, que también es otra cosa a mejorar, porque es verdad que llegamos muy bien a zona de tres cuartos y ahí nos falta un poquito, pues él llega seguramente con su último pase con más calidad, con más clarividencia, con más gente al área y bueno, por eso te digo que el equipo en eso tiene margen de mejora, el cuerpo técnico también lo tiene claro y a partir de ahí es donde lógicamente, como tú dices, al final esto se define en las áreas y bueno, el resto creo que el equipo domina, que como tú dices la propuesta de la serie de balón, pues el míster la trabaja bien y muchas veces, pues es, como dice también Sergio, el perfil de jugadores le hace que tenga éxito y falta un poquito, pues eso es lo que tú dices, definir bien tanto a nivel defensivo ser más contundente como a nivel ofensivo, pues crear a lo mejor situaciones más favorables para la gente de arriba, que por el gol no nos preocupa porque tenemos gente que ha hecho gol durante toda su carrera y bueno, el otro día se demostró realmente con el tema de Sergio, que con un jugador menos la ocasión que tuvo, pues al final la materializará, entonces por eso no estamos preocupados. José. Sergio, fuiste titular el pasado domingo en Valladolid y ahora cuando un jugador llega a última hora siempre le cuesta más entrar en el equipo porque hay un rodaje, una pretemporada, pero quizás has tenido la suerte esa, entre comillas, la desgracia de un compañero, que la lesión de Josan te abre las puertas para seguir en el once titular y poder recuperar ese tiempo perdido y ganarte el puesto. Sí, a ver, bueno, nunca suerte que un compañero se lesione, pero bueno, en ese sentido sí que me dio la posibilidad ya nada más llegar de salir de cara. He de decir que la adaptación al ser tan ultimara, yo me pensaba que iba a ser más costosa, pero por ahora no me ha costado mucho, creo que los compañeros y el entrenador también han puesto mucho de su parte para que me sienta bien, pero ya te digo, el otro día salí a jugar y me sentí uno más del equipo y para adelante voy. ¿Alguna pregunta más, José? Sergio, bueno, ya has visto el estadio por dentro, pero sin gente. Este fin de semana seguramente vaya a ser tu debut aquí en casa, imagino que con ganas de ver ya la afición. Sí, con muchas ganas. La verdad que contra el Racing estuve en el banquillo y ya pude sentir la afición, pero la verdad es que cuando vine a la presentación, aunque lo vi vacío, que saqué las fotos y tal, me impresionó mucho. Es un campo muy grande, el césped es una locura de grande y me gustó, me gustó mucho y la verdad que tengo muchas ganas de que empiece ya el partido este fin de para sentir la gente otra vez. ¿Alguna cosa más, Adrián? ¿No? Pasamos a nada más. No hay más preguntas, ¿no? Vale. Pues damos por finalizada la rueda de prensa, vamos a tomar alguna imagen aquí con Mantecón y luego saldremos fuera también.